¿Qué precio está el kilo de carne, de asado, costillo, vacío? Y el novillo aumentó anoche y está 6.200, 6.200 el kilo. Todo parejito lo que es asado, costeleta, vacío. Y algo de aguja, 4.80, 4.80 también la carne picada. Solamente yo trabajo novillo nomás. Vaca no le hago nada, así que... Prefiero que la persona lleve menos cantidad y algo que pueda comer. Claro. Bueno, coincide con los datos que teníamos de otras camiserías. ¿Aumentó entonces ayer el precio de la carne? Sí, pegó un golpecito más. Pero se puede mantener haciendo cosas, manufactura y todas esas cuestiones, tratando de no mandarlo todo al cliente. ¿Cuánto fue este aumento, Carlos, en porcentaje? 200 pesos más. 200 pesos más. Bien. Creo que se va a quedar estancado ahí, digo yo. ¿Y el efecto que eso ha generado en el consumidor? ¿Se está vendiendo menos carne que el año pasado, por ejemplo? Sí, se consume menos carne de baja calidad, se consume. Pero uno trata de llevar una buena carne y salir... Llevar algo bueno a la mesa. O sea, porque te matan laburando y llevar algo duro no sirve. No sirve. Sí, pero es cierto, y esto también se repite en otras carnillerías, la gente, bueno, se ha ajustado en el tema de antes comprar por kilo y ahora compra tal vez lo que necesita para el momento. ¿Dos costeletas, tres costeletas? Sí, mayormente era el pedido de la semana y hoy por hoy es lo que va a consumir por día y lo hace estirar y no consume, no para toda una semana. Lleva para el día nomás. Bueno, a ver qué pasa en estos días ya cercanos a las fiestas y realmente hay buenas ventas o mejores ventas, ¿no? Yo tengo toda la posibilidad, o sea, tengo la expectativa que esto va a andar bien, o sea, la gente va a gastar lo que tiene para tratar de estar mejor y que pasemos una Navidad y Ani Nuevo linda, digamos. El fuerte mío es el queso de pata y acompañado con la lengua de la vinagreta y los matambres de carne, de pollo y al último ya le metí los a la mina. Así que por suerte estoy trabajando bien y metiéndole todas las ganas de hacer cosas.